qué onda camaradas aquí michoacano una vez más con ustedes trayéndoles otro nuevo videito bueno señores este videito que lo quiero hacer rapidito ya que últimamente estamos subiendo contenidos sobre rifles de aire y este no lo es verdad rifles de aire es lo que más me llama la atención y de lo que yo puedo traerles más aquí en el canal pero pues estos vídeos los los hago para aquellas personas que tal vez necesitan ayuda o quieren saber de quieren saber del producto sobre el producto de cuál van a comprar y claro que es un bestie después ya pasé no ya que este es un producto este súper súper caro y lo que lo queremos proteger así es que señores si usted no está suscrito por favor suscríbase de un me gusta si a usted le suena interesante este vídeo si le sirve de ayuda por favor suscríbase un like y vamos con el vídeo ok señores bueno aquí está el producto de los que le estoy hablando aquí está lo vamos a abrir y es un protector para para mi computadora que compré y como no protegerla si la verdad que nos cuesta un ojo de la cara cada producto que que compramos este producto me llamó me sonó interesante me llamó interesante ya que hay muchas personas hay como 20 y tantas mil personas que lo han comprado y pues por qué no porque no probarlo yo y subir es un vídeo ya que si es recomendable no ya que es un protector para mí como ya le dije para mi computadora aquí está miren es un protector este este claro así es que pues vamos a abrirlo y pues vamos a ver qué trae wow viene viene completo el producto que es lo que trae bueno trae aquí el las instrucciones de cómo ponerlo es un protector y la verdad que éste viene de varios colores viene como de uno dos tres viene como de algunos 15 colores pero pues yo encargué el claro ya que pues no le vendría que esté y bueno yo no le miraba bien es de ponerle un color al color oro así que yo encargué el claro la verdad que aquí viene el catálogo de todos los colores que trae acá también este viene cómo ponerlo que lo que incluye bueno este es el el que va abajo ahí va sentada la computadora y este es el que viene el que va atrás la verdad que eso es un plástico resistente no creo que se vaya a quebrar que más trae trae un protector de un protector de pantalla que este no creo no creo que se lo ponga creo que ya no sé si al abrirlo este yo lo maltraté poquito pero no este no creo que se lo que se lo voy a poner yo que más trae trae dos protectores para para el teclado creo que este nada más de este va sobrepuesto y te lo vamos a lo vamos a hacer a ver cómo nos va y trae una garrita para limpiar para limpiarle y pues todo lo que trae trae de interno también una bolsita que la verdad no tengo ni idea para qué sea esta bolsita pero bueno se agradece en la compra y no es caro la verdad que es muy muy económico y barato bueno vamos a ponerlo aquí primero es esta pieza que va así ahí va como cómo va esta se pone aquí ahí es como iría sí es todo y enganchó aquí es como engancharía la verdad que sí engancha engancha no no bueno vamos a poner vamos a poder terminar de ponerlo está la garrita vamos a limpiamos aquí la la de la ap o la marca y así y ésta iría así vamos a ver y todo qué si yo creo que sí y está enganchada ya ahí está como se ve la verdad que se ve que va a proteger líquidos, todo y no tiene está bien enganchado así miren me gusta no se ve tan mal la verdad sirve y este va así así es como iría es todo fue sencillo de instalar bueno señores así es como quedó miren no se ve la verdad que no se ve mal y es un la verdad que y no se ve que recoja que recoja huellas ni nada así que yo lo estaré probando señores y yo veré si bueno si se llega a caer si se se llega a dañar aunque no creo la verdad que me gusta la verdad me gusta como no proteger un producto señores que la verdad que nos con mucho trabajo con mucho sacrificio este no no lo compramos verdad así que pues mejor más vale prevenir que lamentar un producto que cuesta casi bueno este me costó con mil mil trescientos cincuenta dólares mil cuatrocientos por ahí ya ni me acuerdo cuánto pero por ahí como no proteger a los señores así que yo lo estaré probando señores y pues en una semana les diré que tal que para usted va a ser va a ser minutos verdad así es que pues nos vemos señores entre una semana aquí es donde yo me pongo a editar aquí tengo mi mi mesa mi computador y aquí me pongo a editar mi ratón ok señores bueno ya pasaron algunos días en cuanto le cuando le hice el desapaquetado no voy a decir que pasó la semana creo que ya mañana se pasa la semana lo que pasa que ya se cumplió la semana lo que pasa que ya mañana no quise grabarlo porque voy a hacer unas cositas mañana me mantendría ocupado y pues por eso quise nada más grabarlo hoy y la verdad que es un buen producto señores la verdad que no se me no se me ha caído nada se mantiene se mantiene estable por aquí abajo tiene unas gomitas que cuando usted lo deje en una mesa la verdad que no resbala nada no se mueve nada es muy 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 ajustable miren la verdad que es muy 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 bueno una vez estaba ya este mirando videos editando un video que ya tenía allí que la averiguo siempre cuando bueno yo puse agua en un vaso y no se regó mucha agua pero si si como que era así si se tiró poca y cayó aquí y la verdad por bueno por suerte lo tenía puesto que la verdad que no 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 le entró nada de agua ya que esto este bueno viene completamente cubierto miren nada más ligero y no pierde nada de la de color no no pierde se ve hermoso por yo por eso lo compré claro hay de muchos colores como ya les dije pero pues yo me decí por este la verdad que estoy encantado con este producto con este protector iba a comprar este un skin pero la verdad que el skin no 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 me convenció si se me llega a caer no creo que que un skin vaya a proteger más que esto por eso me decí por esto así es que pues señores muy buen producto lo recomiendo al 100 y pues no sé tal vez hasta me encargue otro no sé si con el tiempo este se vaya a poner amarillento no lo sé espero y no espero y me quí y me dure mucho tiempo pero pues yo los mantendré los mantendré actualizados así es que pues bendiciones señores hay que proteger lo que uno invierte lo que lo que con trabajo uno compra ya que estos productos la verdad que cuestan mucho dinero y pues hay que protegirlos se me cuidan bendiciones y nos vemos en la otra y nos vemos en la otra y nos vemos en la otra